Correcto, por eso yo te repito, te hablo desde el llano, te hablo desde el ministrito, que es una pelea difícil. Y si no hay una decisión política de un presidente que tenga huevo, te cierre la frontera y vaya realmente a pelear contra el narcotráfico, ustedes hablaban de Rosario, pero pasa... Soy de José C. Paz, pasa en todos lados. Soy de José C. Paz, los motochorros andan como si nada por la calle. Bueno, en algún momento se había endurecido la política respecto de los motociclistas, esto de que no pudieran andar de a dos, que tuvieran que llevar el chaleco con la patente en la espalda y ese tipo de cosas que me parece que habían generado, por lo menos, habían desincentivado esta modalidad de delito. No estoy de acuerdo, no lo comparto. No lo comparto porque viví esa etapa en la cual a mí me encanta andar en moto, me quisieron robar cinco veces, la última vez me pegaron un tiro en la mano porque me quisieron pegar un tiro en la panza. Gracias a Dios, no sé qué pasó, me pegaron en la mano. Y nosotros como motociclistas, como motoquero, hablábamos del tema de que no nos gustaba poner el chaleco, y los delincuentes andan con chaleco. O sea, tienen que tomar otra decisión y actuar de otra manera. Nosotros en el distrito hay que salir a buscar.